Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 6 de mayo. Este es el balance de la pandemia en México hasta esta noche. Va un total de 2.704 muertes, son 197 muertes más que ayer. Van 27.634 casos confirmados, 1.600 más que ayer. Se registran 7.419 casos confirmados activos, estamos hablando de 711 más que ayer, y hay 17.000 casos sospechosos. Reportan 50 personas contagiadas en una casa de retiro del Monterrey, 47 son adultos mayores, tienen más de 84 años. También se reportan 135 trabajadores del Metro de la Ciudad de México infectados. Hay saturación en 25 hospitales del Valle de México, la zona con más casos, con el mayor número de casos, o hay otros 22 hospitales que tienen disponibilidad. En el país, 650 hospitales informaron que tienen disponibles 13.000 camas y 6.600 ocupadas. El doctor Francisco Moreno Sánchez, encargado del programa COVID-19 del Centro Médico ABC, me dijo que es fundamental hacer más pruebas para saber en qué punto estamos en México en la pandemia. Señaló que hay 146 países que hacen más pruebas que nuestro país. Estamos, me dijo, caminando a ciegas en esta crisis. El presidente López Obrador anunció que hoy empezarán a analizar el plan de regreso a las actividades productivas. ¿Por qué? Básicamente por la demanda de la cadena de producción de Estados Unidos. Pero la Organización Mundial de la Salud insiste, reitera, en los riesgos de levantar precipitadamente el confinamiento. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, informó que ya investigan los contratos otorgados para insumos médicos por el gobierno federal a una empresa del hijo de Manuel Bartlett, que ya revisan las cuentas de la empresa. El Consejo Coordinador Empresarial plantea al gobierno, al presidente, vamos, un acuerdo para instalar el Consejo de Emergencia Económica, reorientar el gasto y establecer incentivos fiscales. Plantea tomar cinco puntos de déficit del PIB, en lo que el presidente, vamos, no está ni así de acuerdo y lo va a rechazar. El Tribunal Federal Electoral ordenó retirar las cartas con ofertas de créditos del Seguro Social que llevan el nombre y firma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Riña entre reos y custodios del penal de Cieneguillas provoca la fuga de 11 internos. En realidad, fue una finta, fue una trampa para traer, porque los reos escaparon por un túnel que ya habían construido de 15 metros de largo. La Judicatura de la Ciudad de México vuelve a suspender a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, investigados por liberar al exesposo de Abril Pérez, asesinada el año pasado. En ese momento, el dólar interbancario en el mundo se cotiza en 24.39 y el México en ventanilla se está vendiendo en este momento en 24.67. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.